Hola, buenos días, pues espero que se encuentren muy bien y pues yo hoy ando un poco enferma, traigo mucha gripa y ando enfermita de la garganta así que a lo mejor me van a escuchar un poquito afónica les traigo estas compritas que hice en V&A y en Intima y pues comenzamos con el video pues yo les voy a estar explicando si se parece realmente a como viene en el catálogo o nada que ver y el material lo primero que les voy a mostrar son estas sábanas que hice en Intima estas sábanas son, es de la, el modelo acuarela y es en color arena es sábana matrimonial y pues igual viene su sábana plana, sábana de cajón y las dos fundas de almohada estas son las que me pedí porque de hecho yo quería unas como de franela o de, así como de peluchito pero las que yo vi que venían como de, como de peluche así como suavecitas, suavecitas, así como de algodón no, no de algodón, sino como peluditas, este nada más venía lo que era sábana de cajón y las fundas de las almohadas no venía la plana, entonces por eso no me animé a comprarlas y mejor pedí estas y la verdad que sí se parecen a como venía en el, en el catálogo pues la tela, la tela sí se ve gruesa, sí está, sí se ve resistente la verdad que sí, sí se sienten suavecitas y sí se siente muy muy bien la tela ahorita las voy a poner en mi cama para pues para que vean como, como quedan ya puestas se me hizo muy bueno el material y pues estas son las, las fundas y pues sí a ver, ya les estaré contando con el uso, como se hacen con la lavadora este, cuando las lave pues dice que sí son muy resistentes y que aparte que el color es firme que no se le va a caer el color pues ya las estaré probando y les platicaré que tal me salieron y aquí viene la la otra que es la la sábana de cajón lo siguiente que compré de íntima fueron este juego de dos almohadas que es de microtela impermeable dice que es ultra french frescura higiénica y es extra suave y es repelente al sudor o al agua es antiácaros anteriormente había comprado las de Vianney pero compré estas mismas que eran impermeable pero esas traían cierre como para lavar más fácilmente la lavadora y no se parece nada el material de estas al del Vianney ahorita se los voy a mostrar cuál es la diferencia pues ya las estoy abriendo y la verdad que sale más económico comprar así en paquete de dos porque sueltas y venían más caras estas como les comento no no las compré con cierre estas vienen con un bies alrededor si pueden ver y si se sienten muy muy suavecitas y pues también ya les estaré platicando qué tal salieron estas son las del Vianney que había comprado y pues estas traen su cierre para poder lavar fácilmente y pues también estas son de impermeable nada más que estas si se fijan es como afelpadita y por dentro por dentro tiene como un plástico que yo creo que eso es lo que permite que no que no pase el sudor o la la humedad el agua y pues estas son del Vianney y estas me gustaron mucho porque pues si están como afelpaditas y estas no este que acabo de comprar es como si fuera como si fuera tela de sábana pero más mucho más gruesa y pues estas son las dos almohadas que hice que compré lo siguiente que compré fue relleno para cojín y pues compré estos que es el relleno para cojín compré dos compré dos porque compré compré dos fundas de cojín y pues compré el relleno te lo venden separado ya en Vianney ya lo que hacen es que te venden el relleno y aparte la funda y pues así estas son las las fundas que compré para ese relleno y esta y esta funda de cojín decorativo de plumas y pues dice que 50% es poliéster y 50% algodón y pues las voy a ver para verles con ustedes que la verdad que esto ya lo tenía ya lo había comprado hace ratito pero no quería abrirlo hasta sacarlo con ustedes y mostrarles la verdad que si se ve de muy buena calidad también esto miren esta es la funda y pues si trae se siente muy como si fuera lona la funda muy resistente y aquí trae unos detalles que o sea que son unas trae unas plumas y trae aquí unas letritas en color dorado y pues compré dos de estas para las para los dos rellenos lo siguiente que compré fue este cobertor ligero también del del Vianney y este es tamaño matrimonial y dice cobertor ligero en rosa y dice que es 100% poliéster es que si no no dice que sea de algodón y pues así viene el cobertor y vamos a abrirlo he estado comprando estos tonos porque en mi cama que es matrimonial se la intentamos dejar a mi niña Carla ahora que ya está nuestro cuarto terminado y por eso estaba escogiendo el rosa porque pues lo pienso dejar a ella y ya nosotros nos estaremos comprando una cama king size porque no cabemos y realmente si como te lo muestra en el catálogo así viene porque porque hay veces que tu pides encargas algo y cuando llegan no es nada que ver a lo que compraste o viene más corriente pero no la verdad que si siempre he comprado en Vianney y me gusta mucho mucho y me gusta mucho como te mandan las cosas que si es lo que lo que esperas y miren ese está bien suavecito está bien suavecito y está ligerito muy fácil para lavar miren así es así peludito peludito y pues si así está está súper súper suavecito y bien calientito para ahora diciembre que viene ya el frío y pues esto es lo último que compré y es este cobertor es este cobertor ligero le queda a la cama queen y a la matrimonial con zapatos y así y pues como pueden ver es doble vista en color gris y en color rosa y es súper delgado súper súper delgadito y la verdad que me gustó mucho el grabado que tiene se ve muy 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 bonito a mi me gustó el otro rosa porque estaba muy cariño y pues también es fácil de lavar en casita y pues los colores se me hicieron también muy muy bonitos el rosa muy tierno así también y así también y así también y si es lo que esperaba miren el grabado y el color gris y el color gris de este lado y pues la verdad que sí es lo que yo yo vi en el catálogo y es lo que recibí y ahorita lo voy a poner en mi cama pues para que vean cómo quedó ya la cama tendida pues así quedó ya la cama tendida y la verdad que se ve muy muy bonito el acabado el bordado que tiene y los cojines también quedan muy muy bien me falta comprarle la funda a esas almohadas que tengo ahí para decorar se las pienso comprar en tono rosa o en gris puede ser en rosa o en gris no sé todavía en qué tono se los voy a comprar para decorar y pues así así quedó y la tendí por el lado gris pero también como les comento el edredón pues es doble vista del otro lado es rosa y pues se puede estar intercambiando bueno pues esto ha sido mis compras del viernes y de íntima y pues espero que les haya gustado no olviden de suscribirse a mi canal ya saben que es gratis y regalarme un like y nos vemos para el siguiente video adiós